El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesadía amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo Como les decía en la prédica pasada No es que Dios abra las puertas de las bendiciones y de la prosperidad solo para unos cuantos mientras que a otros les depara solo pruebas y dificultades Deuteronomio capítulo 30 versículo 15 señala Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal Y en los capítulos 28 y 30 de ese mismo libro Así como en otros pasajes Dios nos muestra cómo podemos optar por la vida y la prosperidad y cómo evitar el mal y la adversidad La decisión, al final de cuentas, depende de cada uno Ustedes ya se consideran creyentes convertidos y convencidos porque conocen la palabra de Dios Sin embargo, algunos no obedecen y por eso no pueden ser bendecidos ni prosperados No obstante, ahora que ya saben la causa podrán arrepentirse y volver a la senda de la bendición Como la voz originaria de Dios se ha proclamado incluso podrá someter su propia voluntad y su corazón se transformará para así obedecer la voluntad de Dios Muchos ya han dado testimonio de haber dejado vicios y ataduras que antes no podían desechar a pesar de haberlo intentado Ahora pueden hacer lo que antes no podían hacer Ahora tienen la fuerza de voluntad necesaria para obedecer lo que antes no podían obedecer en sus propias fuerzas Por cierto, siempre me he preguntado por qué algunos no pueden obedecer a pesar que desean hacerlo Me es difícil comprenderlo Como siempre he obedecido la palabra de Dios No puedo entender a los que no obedecen Si algo es bueno y edificante, lo hago Si no lo es, no lo hago No tengo dudas al respecto Tomemos como ejemplo beber licor, fumar o ver pornografía Usted sabe que debe dejar de hacer esas cosas Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lo puede hacer Fracasa en sus intentos No puede dejar de fumar, de beber ni de ver pornografía La pregunta es ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Acaso eso es imposible? Repito, ¿Usted cree que es imposible dejar de beber, de fumar o de ver pornografía? A ver Digamos que esto es un cigarrillo o una botella de licor Todo lo que tengo que hacer es botarlo Y dejar de comprar esas cosas En el caso de la pornografía Deberá dejar de entrar a esa página web en el internet Si en verdad se determina Podrá desechar todo aquello que no le agrade a Dios Igual será con todo lo que vaya en contra de la voluntad del Señor Hermano, como cristiano No debería fumar, ni beber licor, ni ver pornografía Así que decídase de una vez por todas Si ha sido adicto a alguna droga o sustancia Al principio tal vez su cuerpo tiemble o le exija ese elemento A eso se le denomina síndrome de abstinencia Sin embargo, si clama a Dios pidiéndole ayuda Él vendrá en su auxilio Quizá esa lucha dure dos o tres días No obstante, resista hermano Persista y no afloje Entonces, Dios le dará gracia Para que se libere de ese pecado Le pregunto ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En esta iglesia Hay muchos que han sido liberados De fuertes adicciones Luego que he orado por ellos Para los que no me pidieron oración Les ha sido más difícil hacerlo O han fracasado en su intento Hermano Si por amor a Dios En verdad se decide A no hacer lo malo Dios mismo le dará Gracias y poder Para liberarse de esa atadura Más aún Ahora que la voz primigenia de Dios Ha sido proclamada Si se determina y pone en acción Su decisión Dios lo ayudará a derribar Toda fortaleza de adicción Sin embargo Si antes de empezar Ya cree que va a fracasar Entonces fracasará Su determinación De nada le valdrá Ahora bien Si en verdad se decide Lo podrá hacer Si se puede hermano Si se puede Con la ayuda de Dios Lo podrá hacer Podrá dejar Toda atadura de pecado Es mi deseo Que muy pronto sea usted Uno de los que De testimonio De bendición Sanidad Liberación O prosperidad Tal cual Dios lo promete En este capítulo 28 De Deuteronomio En estos días Gracias a la voz Primigenia de Dios Ya estamos escuchando Testimonios De hermanos Que luego de haberselo propuesto Se han liberado De fuertes Adicciones Y seguirán habiendo Más testimonios Hermanos Ustedes ya saben La forma en la que Dios Los puede bendecir Saben Que no lo hará Si tan solo Oye las predicas Como simple teoría Ya se los he Mencionado anteriormente Cuando proclame La palabra de Dios Con esa voz Primigenia Dios Obrará En todos los que Hayan preparado Su corazón Ya muchos Han experimentado Ese maravilloso Obrar En sus vidas Usted mismo Podrá evaluar Su vida de adoración Antes y después Podrá ver Si antes Ha adorado a Dios En espíritu Y en verdad Y si En realidad Se ha esforzado Por obedecer La palabra de Dios Si en verdad Ha amado A Dios Y a su pastor Podrá ver Si en realidad Ha anhelado Venir a los cultos A escuchar Las predicas Y si se ha esforzado Por leer La palabra Durante el día Si no lo ha hecho Es porque en realidad No ha amado A Dios Ni a su pastor En la medida En la que prepare Su corazón Dios Le dará Fe espiritual Y de acuerdo A esa medida De fe Dios Responderá Sus peticiones Y lo Bendecirá Un factor crucial Para tener Fe espiritual Es despojarse De todo pensamiento Y razonamiento Carnal Nuestros pastores Siempre Se los dicen Hay varias formas En las que podrá Desechar Esos pensamientos Carnales Lo que debe hacer Es grabar En su mente Esas enseñanzas Y aplicarlas En su vida diaria No obstante Hay algunos Que a pesar Que la palabra Toca a sus corazones No la retienen Por eso La gracia Que han recibido De Dios Se esfuma De ahí que Para cultivar Fe espiritual Repito Lo más importante Es derribar Todo argumento O pensamiento Carnal Hermano Lo que más Le viene a la mente Son pensamientos Carnales Deberá desechar Todos esos argumentos Porque Le impedirán Creer En la palabra De Dios En el caso De los jóvenes Cuando estudian Les podrán venir Pensamientos ociosos Que los distraerán De concentrarse En sus estudios No podrán Concentrarse Parecerán Que están estudiando Sin embargo No lo podrán hacer Esos pensamientos Los distraerán Joven Si tiene Pensamientos Carnales Lo que le llevaría Estudiar Unos cuantos minutos Concentrándose Le tomará Mucho más tiempo Debido A su falta De concentración Lo mismo Sucede Al leer La Biblia Y al equiparse Con la palabra De Dios Reitero Los pensamientos Carnales Son uno De los más Grandes Obstáculos Los que le impedirán Tener Verdadera fe A mayor maldad Esto es En la medida En la que tenga Maldad en su corazón En esa misma medida Tendrá Pensamientos Carnales Y en la medida En que use más Su conocimiento Racional Y experiencia Humana Tendrá Más Pensamientos Carnales En el grado En que incluya En la ecuación Su conocimiento Académico Es decir Lo que ha aprendido O su criterio Y forma De pensar Y su experiencia En esa misma Magnitud Tendrá Pensamientos Carnales Tan solo Evalúese Usted mismo Durante el día En que ocupa Su mente En que grado Se guía Por su propio Criterio O forma De pensar Si en su mente Solo hay Pensamientos De verdad Bondad Y amor Y no sigue Sus pensamientos Carnales Estará cerca De la roca De la fe O Del nivel Del espíritu Hermano Deberá anhelar Crecer En el espíritu Sin embargo Hay algunos Que se desaniman Y se rinden En su carrera De la fe A ellos Les digo Que examinen Su corazón Si no se deja Llevar Por sus pensamientos Carnales Solo La palabra De Dios Llenará su mente Y todo lo que Oiga Vea Y hable Será con bondad Y tendencias Como la lujuria Los deseos De los ojos Y el orgullo Por las cosas Materiales No se Enraizarán En su corazón Si todavía Tiene Esas inclinaciones O debilidades En su corazón No se pregunte Por qué Aún no ha llegado A la roca De la fe Como les decía Si ve Oye O vive La experiencia De hechos Que no pueden ser Producto De la razón Ni de la ciencia Todo pensamiento Carnal Simplemente Desaparecerá Desaparecerá Aceptará Que Dios Está vivo Y que es Todopoderoso Así Llegará a tener Fe espiritual Podrá desechar Todo pecado Y vivirá De acuerdo A la palabra Ustedes saben Por qué He predicado Con lujos De detalles La serie Basada En el libro De Génesis Ya lo saben Si Lo he hecho Expresamente Para que se despojen De todo pensamiento Carnal Así Podrán creer En la Biblia Y en las obras De Dios Los pensamientos Carnales Le impedirán Creer En la palabra De Dios En la Biblia Se registran Hechos Que aparentemente Son inverosímiles O increíbles Para los científicos O eruditos Hay cosas Que tienen que ver Con la astronomía Y la geología Que aún Los científicos No pueden explicar No pueden concebir Que alguna vez Toda la tierra Haya estado Cubierta De agua Les comento algo Luego que prediqué Del diluvio De Noé Recibí Muchos mensajes En los que Me decían Que ya se habían Encontrado hallazgos De conchas marinas En ciertas montañas De gran altitud En varias partes Del mundo Ya hay muchos De estos hallazgos En todo el mundo Doy gracias a Dios Porque estos informes Y testimonios No hacen Sino respaldar Que la palabra Que se predica Desde este púlpito Es Palabra de Dios Estoy seguro Que muchos De ustedes Ya Los habrán Escuchado Incluso Hay algunos De nuestros hermanos Que han hallado Estos restos De moluscos En algunas montañas De este país A ver Levanten la mano Los que Lo han hecho Si Hay varios Que han encontrado Restos de conchas marinas En las montañas De lo que aún Tengo curiosidad Por saber Es como Esos restos De moluscos Marinos Han podido Subsistir Por miles de años Enterrados En esas montañas Y no se han Deteriorado Ahora Más vestigios De la época Del diluvio De Noé Se están descubriendo En varias montañas Alrededor del mundo Tan solo Viendo estas evidencias Se puede confirmar La veracidad Que durante el diluvio De Noé Toda la tierra Estuvo cubierta Por agua Les he mencionado Todo esto en detalle Para que comprueben La existencia De los espacios espirituales Quizás se pregunte ¿Qué cosa es un espacio espiritual? Hermano Lo que vemos Con nuestros ojos naturales No es todo lo que existe Hay espacios espirituales En los que se mueven Los ángeles Por ejemplo Ver descender A cientos de miles De libélulas En un instante Le parecerá Totalmente inverosímil Si usa Su razonamiento humano Esta clase de experiencia O fenómeno No lo podrá comprender En términos de ciencia O conocimiento humano No obstante Es real No es una ilusión Es algo que hemos visto Y hemos vivido Nosotros mismos Y no ha sucedido Una sola vez Al ver estos hechos Inexplicables Podrá desechar Todo argumento O pensamiento carnal El conocimiento O razonamiento humano No siempre es lo correcto A veces Podrá serlo Sin embargo Deberá creer En las obras Que Dios Hace que van más allá De su entendimiento O conocimiento Un ejemplo Con su palabra Dios creó De la nada Los cielos Y la tierra Y todo lo que hay En ella Debe creer En esto Si se basa En su conocimiento Académico Pregunto ¿Podrá creer Que algo se forme De la nada? No obstante Deberá creer Que Dios Con su palabra Creó algo Donde nada había Vemos Que algo Evidentemente Imposible De admitir Por la ciencia Dios lo hizo posible Con su poder Nosotros Lo hemos visto Hay muchos testimonios Del extranjero De personas Que por mi oración Dios Las ha sanado Del SIDA Mal que incluso En los hospitales Es imposible De curar Hubo Una pareja De muy alta Posición social Que por razones obvias No dieron testimonio Público De su sanidad Pero Me hicieron saber Que luego Que oré por ellos Sanaron completamente De ese virus Ustedes han visto Y oído infinidad De testimonios Del poder de Dios Que hace posible Lo imposible Por ejemplo Por la oración Se ha dado El cambio De sexo Género En el embrión O un bebé De un bebé De un bebé La palabra de Dios Todo argumento Se despojará Se despojará Se despojará De todo pecado Y atadura Y tendrá La fuerza De voluntad Necesaria Para vivir Por la palabra De Dios Creerá En el todopoderoso Dios Creerá Que la Biblia Que la Biblia Es su palabra Y que es La única Y absoluta verdad Creerá A sí mismo Que hay un cielo Un infierno Y un juicio Final por venir Ahora Oremos Todos juntos Meditando En el mensaje De hoy Aleluya Gracias Padre Por tu amor Y tu gracia Por favor Haz que esta palabra Que hoy Hemos compartido Se haga fe y vida En todos tus hijos Hoy Hemos concluido Con esta serie De mensajes Sobre las bendiciones Que trae La obediencia A tu palabra Ayuda a tus hijos A cultivar Esta verdadera Fe espiritual Padre Tú lo sabes todo Y sabes Lo que está por venir Tuyo es el poder Y el imperio Ayuda A que esta palabra Se grave En el corazón De tus hijos Y dale poder Y fuerza Para que Por fe La puedan poner En práctica En sus vidas Ayúdalos A que cultiven Una plena certidumbre De fe Y un corazón sincero A fin que puedan Realmente creer Gracias Padre He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos Los hermanos Que están recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo Y el espacio A través del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando por radio O por cintas de audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Líbralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del Espíritu Santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a Satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer de mama Cáncer al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el sida Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial Alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades propias De la mujer Enfermedad Talatiroides Y toda clase De inflamación Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Derrame Cerebral Artritis Y hernia Que todo tipo De dolor De espalda De cabeza Y toda clase De neuralgia Desaparezca Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades mentales Y de toda clase De parálisis Que los cojos Situyidos Se levanten Y caminen Restaura La vista Y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Libralos De todo tipo De accidente Restaura Los huesos Fracturados Sana Toda quemadura Libéralos De toda adicción A las drogas Regenera Los nervios Tejidos Y células muertas Revive A los muertos Bendice Con hijos A los que No pueden concebir En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno al diablo Y a Satanás Al príncipe De la potestad Del aire Y a toda fuerza Del mal Fuera Todo espíritu Maligno Inmundo De engaño Espíritu De mentira Espíritu De división De tentación Y todo otro Espíritu De iniquidad Fuera Ato A toda fuerza De la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos Para clamar En oración Y dales poder Para desechar Todo pecado Y llegar A la santidad Que tengan salud Que sus almas Prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos De todo tipo De accidente Y bendícelos Para que tengan Una vida de éxito Y prosperen Todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro De fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes Celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y pone en sus corazones El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Más Un saludo Gracias.